Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Yo tengo un rifle que me dice, cálgame chambré a mi bonta, me saquen a pasear para calle, fégate se quita pa' que los melones estallen y se callen, antes de enfocarlo se desmayen, llámate al bote que bajen los chiquijámen, esta gente quiere que mi sangre se derrame, me voy a estallarme, voy a activarlo pa' que trane y voy a hacer que uno a uno entre dos me lo mames. Venga mi enemigo estoy aquí, soy el objetivo, todos contra mí y yo sigo vivo, quiero morar primero, aquí todos puertas, pero asegúreme, ando con dos peñas de respuesta, tíreme, saquen los rifles, no pago el frío, tengo dos satélites en tu caserillo, en el mordeo del meme, los peines tambores, si caigo preso, me fui al póster, el de loco. Yo al otro día salgo en mi cargo, yo bajo a lo largo, tienen que matarme, porque cuando yo tire, voy a tirarle pa' matarlo. Póster, déjalo que se tiren. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Cuánto me han tirado y todavía sigo vivo, pa' mis enemigos sigo siendo el objetivo. Cuánto me han tirado y todavía sigo vivo, pa' mis enemigos sigo siendo el objetivo. Los sueños disparan, en la raíz de fuego, yo he tirado y me han tirado, echan el pique cuando llego. De la vieja guardia, yo soy el que quedo, yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo. Ya sonaron los tambores, fiscales recogen los casquillos, pa' flores, cigarrillos, corre que si los pillo los martillos. Sigue empabilao' y no te duerma, codillo, que esta noche vengo como el tío. Suenan las operas de los funerales, de hacer los velorios, andan visitarios, marcando su territorio. Es un gran victoria con un rifle full. Se siente en culpa, ya lo vuelve el baú. Porque la cara abre estar siempre en el prello. Dicen que es moda estar con las mujeres de los palas presos. Si se la cogen, que no se activen, con esas malas mañas ustedes no conviven. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Por ti, don Gumball. Héctor el Bambino vino a la mía si le paramos la puerta. No sobran las luces que todavía estamos de casería. Blast, sigue matándolo. Los anormales. Blast, sigue matándolo.